Esto es lo que está pasando entre Irán e Israel Este martes, Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel. Las sirenas sonaron en todo el país mientras los equipos de CNN en el terreno veían decenas de misiles sobre las ciudades de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que el ataque se enfocó en objetivos militares y de seguridad israelíes, y que tuvo lugar en respuesta a la muerte del líder de Hezbollah, Nassad Nasrallah, y de otros mandos del grupo. El lunes, las fuerzas de defensa israelíes dijeron haber iniciado una operación terrestre limitada en el sur del Libano contra Hezbollah. Israel evaluó que era probable que Irán atacara tres bases aéreas israelíes y una base de inteligencia ubicada en el norte de Tel Aviv. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convocó una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris y altos funcionarios de seguridad nacional para discutir los planes iraníes de lanzar inminentemente un importante ataque con misiles balísticos contra Israel. Después de un año de tensiones acentuadas entre Israel y los aliados de Irán en la región, como Hamas en Gaza, Hezbollah en el Libano y Utíes en Yemen, un ataque de Irán contra Israel podría inclinar aún más la región hacia un conflicto a gran escala. Los diplomáticos estadounidenses y árabes ya están preocupados por lo que podría suceder después del ataque de Irán, incluida la escala de la respuesta de Israel. Una de las principales preocupaciones que tienen en mente es que Israel posiblemente utilice un próximo ataque iraní para responder atacando dentro de Irán. Estados Unidos vigila muy de cerca los acontecimientos en el Medio Oriente y está comprometido con la defensa de Israel.